vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog pk hoy os traigo otro mazo especial y es que últimamente no sé qué está pasando aquí en el canal pero es que todos los días os traigo auténticas joyitas para estándar estoy alucinando con lo que está viniendo y como yo ya os vaticiné en su momento esta colección la última colección que ha salido de magic asesinatos en la mansión carlo tenía muchas pequeñas buenas cartas que estaban pasando desapercibidas una de ellas ya la hemos comentado de estripador visceral un pedazo de vampiro gigante y dices bueno pues otra criatura más grande vale pero no es una criatura que básicamente lo que hace es un montón de drenar vida y encima tienes rebatir sacrificar una criatura es decir toca mesa y si es un emparajamiento de criaturas va a barrer la mesa ahora veréis que este mazo tiene como vale porque aunque dicho que es una grixis de control tiene su combo tiene un combo introducido gracias al destripador visceral y gana en un solo ataque haciendo 20 puntos de daño pero veremos de eso después porque otra de las joyas de asesinatos en la mansión carlo que entra de lujo en este mazo es la explosión inoportuna robas dos cartas y luego decides si te descartas o no si te descartas haces daño a las criaturas que hayan juego igual al coste de la carta más alta de coste más alto descartada la idea es explosión inoportuna mato todas tus criaturas vale o si no quiero matar tus criaturas pues robo dos cartas y me no me descarto vale pero si me descarto para matar tus criaturas me voy a descartar de destripadores viscerales y luego estos destripadores viscerales los vamos a reanimar con empujar tirar porque con el tirar conjuro de coste 6 pones en el campo de batalla bajo tu control hasta dos criaturas de un mismo cementerio lógicamente vas a elegir de tu cementerio dos destripadores viscerales que tienes ahí vale ganan prisa pegas de 12 y al final del turno la sacrificas qué pasa cuando mueren criaturas pues que cuando muere una criatura teniendo el destripador visceral en mesa vas a hacer un drenar vida de dos como van a morir los dos destripadores va a saltar su habilidad dos veces por cada uno de los dos destripadores va a ser cuatro habilidades lo que se va a disparar por tanto haces 6 y 6 12 del ataque y otros 8 de drenar vida con el destripador visceral doble que tienes en mesa y ganas la partida de forma automática y dices guapo vaya combo es un combo que te pide tener que tú vas en el cementerio concretamente 22 destripadores viscerales eso no es fácil además tienes que tirar un conjuro de coste 6 para animarla esto no es fácil de juntar si es fácil es fácil porque este mazo es una grixis de control tienes removals masivos para aguantar para ganar un montón de tiempo además de roba cartas valios a esta carta es doblemente útil luego tienes también más removals masivos por ejemplo tenemos un par de venganza de los vampiros que ponen ficha de sangre para que para descartarte del vampiro vale del destripador visceral esto es otro removal masivo bastante eficiente contra boros con bog por ejemplo contra mazos de criaturas pequeñas tenedlo muy en cuenta no tenemos también amuleto de los maestros que lo hace todo entrenar vida de tres es la menos importante pero te deja mirar 5 y ponerte en mano la que tú quieras las otras cuatro van al cementerio eso es importantísimo para cosas decir es que este mazo roba tantísimo y tira tantísimas cartas al cementerio que siempre vas a tener exactamente lo que necesites me está encantando este mazo me está pareciendo una pasada no luego la otra la tercera opción es que hace cinco puntos de daño a criatura a plins walker encima es un removal bastante interesante instantáneo de coste 3 mazos grixis azul rojo negro llevamos todas las tierras de esa combinación de colores y va bien va bien porque hay tantísimas tierras dobles actualmente en estándar que no vamos a tener ningún problema para jugar siempre todos estos hechizos tenemos por cierto una copia de hacerse de oro como como roba cartas adicional para buscar lo que necesitemos tenemos también por cierto la brecerraduras bromista mueles cuatro cartas y luego de entre ellas puedes recuperar a tu mano un instantáneo o un conjuro vale entonces dices bueno pues me muevo 4 4 cartas vale me cae al cementerio un destripador y me recupero un empujar tirar a la mano eso suele ocurrir muy a menudo y luego el mazo es de vampiros vale el mazo se llama un vampire combos al combo de los vampiros porque el destripador visceral es un vampiro y otras cartas de desarrollo de este mazo también son vampiro por ejemplo el cosechador de dimos de sangre que es una excelente criatura que además te pone esa ficha de sangre que luego puedes usar para descartarte y robar otra carta ya sea para manipular un poquito la biblioteca o para descartarte el destripador vistral no tenemos también el trasador de cadáveres que otra carta súper buena vale porque cuando entra un juego si exilias una criatura no me fastidies que estoy grabando un vídeo en magica arena pero si puedes exiliar una que trae un cementerio tú vas a tener muchas criaturas en tu cementerio normalmente o el rival mirar las tres cartas del top de tu mazo te pones una mano y las otras van al cementerio sinergia 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 y manipulación de biblioteca este mazo es una pasada en ese sentido tenemos una copia de celestus aceleración de maná robar descartar por cierto con esto también robar descartas aceleración de maná unas poquitas vidas para aguantar un poquito y un par de contra hechizos un para hacer desaparecer para defender la estrategia o sea el mazo no es un mazo de contra hechizos es un mazo de control podríamos decir porque tiene un montón de anticriaturas manipulación de biblioteca buenas criaturas y tiene un par de counters simplemente para apoyar el plan el mazo es divertidísimo y es si estáis pensando que el mazo es malo estáis equivocados el mazo es bueno lo vais a ver ahora en las partidas porque va como un cohete ya sabéis debajo del vídeo en la descripción como siempre os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a magic arena y ahora vamos a ver yo bueno mano inicial sin color rojo pero sale el rival y con el color azul podemos defendernos los primeros turnos así que yo creo que me la voy a quedar y bueno confiaremos en robar ese maná rojo para poder jugar los hechizos importantes no vale pues salimos de tierra gira de primer turno y el rival juega una llanura pero nada más a lo mejor es un mazo de control y nos da tiempo a montarle todo el combo vamos a saberlo en breve no vale tenemos aquí el topillo luego tierra blanca roja extraño es por cierto hemos robado tierra pero no es tierra de color rojo así que malas noticias pasamos turno rojo blanco puede ser un mazo de control no creo que sea una boros con voc que no ha jugado nada en los dos primeros turnos pues sí sí lo era vale ha salido súper lento y yo creo que se lo vamos a hacer pagar voy a aprovechar hacer este hacer desaparecer ahora vamos a contrastar esta carta ya sé que no es muy importante no va a hacernos mucho daño esa carta realmente a lo largo de la partida nos puede hacer mucho más daño una criatura que esté atacando turno tras turno pero nos hemos robado el mana rojo y por tanto nos hemos robado una carta que nos va a permitir tirar nuestros removals masivos ese celestus aunque es útil lo que va a buscar nuestros anti criaturas sobre todo los removals masivos como digo a ver si con la abre cerraduras bromista lo encontramos o si no ya con el amor de todos los maestros ya sabéis que damos cuatro pedazos de copias de explosión inoportuna y vuelve a no jugar nada el rival pero qué clase de boros convoc está jugando nuestro oponente es muy extraño es muy extraño que un mazo obviamente que lleva llamada al líder de guerra está basado en criaturas no juega a criaturas no quizás no me arrepienta de haber contrarrestado esto después de ver que lo siguiente que ha venido son los refuerzos decididos y fijaos ya tenemos precisamente la explosión inoportuna en la mano así que de cara al siguiente turno posiblemente la utilicemos el rival no tiene criaturas en el cementerio y nosotros sólo tenemos el destripador que no quiero exiliar por tanto no voy a jugar el trasador de cadáveres pero fijaos una cosa ahora mismo ya podemos hacer 20 puntos de daño con el tirar en cuanto tengamos seis de manadas si nos conseguimos descartar este primer destripador que tenemos ahora mismo en mano así que por poder podría hacer la explosión inoportuna descartarme el segundo destripador visceral matar sus dos criaturas yo creo que sería una buena opción pero creo que va a ser más inteligente hacerlo el siguiente turno por ganar un poquito más de tiempo así que bueno voy a darle voy a darle turno al rival y lo haremos el siguiente turno más que nada para que el rival acumule más criaturas en mesa y hagamos una explosión inoportuna pues un poquito más bonita no creo que nos vaya a matar este turno vamos sería muy sorprendente no bueno aún así tenemos una pequeña respuesta con el amuleto de los maestros si así lo deseamos y bueno pues ahora el rival no sé qué ha hecho en esta partida ha sido muy extraña por su parte empieza a desarrollar un poquito la mesa un poquito tarde pero lo hace ahora bueno podemos jugar lo que queramos porque la partida como os digo está está ganada voy a hacer esto y voy a voy a hacerle perder tres vidas al rival no creo que tenga hélice de relámpagos pero si imagina que tiene hélice de relámpagos con el combo hacemos 20 daños así que no me gustaría que nos contrarrestase el hechizo para el juego tierra de turno robamos 2 descartamos 2 no que nos contrarrestase el hechizo sino que básicamente nos lo anulase he dicho eso verdad para descartamos esta y descartamos esta que además entra girada no la quiero y tendremos seis manas para el siguiente turno y podremos jugar directamente el tirar reanimando los dos los dos los dos como se llaman destripador visceral efectivamente bain sear creo que es no bain no sé qué reaper vale pues partida ganada vale no está mal para comenzar en el vídeo este mazo me está gustando mucho me está pareciendo bastante bastante bueno aquí saca un poquito de ventaja el rival con el cabello durante de dos pero ya os digo es que ha salido tan lento aunque bueno habría dado igual que hubiese llenado la mesa de criaturas porque con esa explosión inoportuna habríamos barrido por completo pues fijaos vamos a ver el combo con los 20 puntos de daño en esta primera partida lo cual está genial 20 puntos de daño reanimamos los dos destripadores viscerales atacamos con los dos pegan de 12 y luego al morirse al final del turno vuelven a dispararse sus habilidades por duplicado porque hay dos haciéndole perder 20 vidas en total al rival le quedaban 17 así que sobradamente la victoria además tienen rebatir sacrificar una criatura o sea que el rival no puede matarlos salvo que sacrifique criatura y si sacrifica criatura le va a pasar exactamente lo mismo yo creo que el rival aquí no ha echado las cuentas porque está como jugando hechizos y la cosa ya se acaba cuando se resuelvan estos estas habilidades del destripador visceral ya digo muy buena primera partida en la cual ha salido todo a pedir de boca así que venga vamos a por la siguiente partida vamos con la segunda partida en la cual salimos nosotros y sí que tenemos el mana rojo tenemos los colores que necesitamos y buenos hechizos una mano casi perfecta podríamos decir no así que salgamos de primer turno con la tierra girada y luego ya pues como podéis ver tenemos un poquito de curva no podemos jugar esto en el segundo turno esto en el tercero lo cual está bien para aprovechar el maná disponible vamos a ver qué creo que el oponente ha hecho mulligan al menos un mulligan le he visto hacer no sé si ha hecho incluso dos vale tierra girada se ha quedado con si ha hecho un mulligan se ha quedado con seis cartas en mano llanura inspector novato madre mía pues otra poros con vogue últimamente sólo juego contra este tipo de mazos y está siendo un pelín repetitivo vamos a buscar con esta vez cerraduras a ver si nos cae a ver el tracker nos lo va a decir la explosión inoportuna para barrer su mesa o bueno en su defecto la venganza de los vampiros también nos sirve seguramente para matar si no todas la mayoría de sus criaturas eso va a depender de lo que él tenga no por cierto doble empujar tirar si tienes doble empujar tirar te puedes permitir el 1 por ciento el rival tiene en mano unos refuerzos decididos seguro que va a jugar a velocidad instantánea al final de mi turno queremos tier no tierra no tenemos que elegir una de estas dos como ya tengo un amuleto de los de los maestros quizás no necesite dos no pero es que es demasiado importante esta carta voy a pillar otra es que te permite elegir entre entre tres cartas la que quieres ponerte en mano y como os digo necesitamos los remover masivos ahora va a jugar sus efectivamente era de esperar que tuviese unos refuerzos decididos que podríamos contrarestar pero no lo voy a hacer porque confío que mi suerte me va a dar lo que estamos buscando el la explosión inoportuna la encontraremos con el amuleto de los maestros y si no pues ya veremos si no estamos un poco en mala situación por cierto tampoco nos vendría nada mal robar algunas tierras porque este este mazo necesita llegar a seis tierras para llegar a hacer el combo y hacerlo todo no vamos a ver vale mientras pegue solo de tres en tres podemos estar tranquilos se acaban dos tierras puede ser no oa tercera tierra vale y una evangelista sanguínea la cual voy a contrarrestar porque es que es de más es que esta sí que acelera realmente el tu proceso de pérdida de vidas no uy que tierra más buena se top deck cosechador de humo de sangre yo creo que a estas alturas ya no lo necesitamos ya no lo queremos así que vamos a dar turno tenemos en el cementerio un cosechador y un tasador de cadáveres y una breceraduras podríamos hacer reanimar simplemente esas criaturas para por la ventaja de cartas que nos van a dar no sería un error terrible pero me gustaría seguir robando tierras con el amuleto vale otro inspector novato de acuerdo bueno aunque si me sale un removal nos quedaremos con el removal no hemos visto todavía ningún removal verdad no todavía no hemos visto ninguno así que toquemos madera para que eso ocurra vamos a perder un una vida por cierto de hermana rojo de la painland y ahí viene el caballero errante de eos que tiene una doble lectura es buena noticia porque nos pega es mala noticia porque el siguiente turno nos va a pegar mucho más pero este turno no nos pega vale otra evangelista unos refuerzos decididos de acuerdo venga va dame algo bueno miramos las cinco cartas del top nos quedamos con 15 vidas todavía son muchas y una explosión inoportuna vale perfecto esto ya estaría porque ahora vamos a matar todo lo que tiene en mesa y si robamos tierra nos hemos robado otra si robamos tierra dos tierras esta y la agua justo además las hemos robado nos descartamos un destripador visceral y nos descartamos un amuleto de los maestros que ya no lo voy a necesitar me quedo con dos empujar tirar por lo que pueda pasar vale que nunca se sabe bien jugamos tierra de turno girada y el siguiente turno pues en principio tenemos daño letal porque tenemos en el cementerio dos bueno tenemos tres destripadores viscerales de hecho así que juegue lo que lo juegue simplemente reanimamos dos atacamos y ganamos la partida como ya hemos visto en la partida anterior no bueno pues como podéis ver el mazo se comporta como un mazo de control una grixis de control o grixis midrain si lo queréis ver así por todos los vampiritos que lleva y luego bueno aquí no había perdido el rival por cierto no perdía porque se ha rendido un poco prematuramente da igual porque al siguiente turno teníamos otro empujar tirar y le íbamos a hacer exactamente lo mismo pero como os digo podía hecho un bloquear con el murciélago a uno de ellos y y no no se moría se iba a quedar con seis vidas no pero si efectivamente el siguiente turno sí que se moría del todo y ya está así que bueno buena partida la segunda partida bueno vamos a por tercera partida sale el oponente pero tenemos los colores que necesitamos y creo que no a buena curva de chizos turno 2 turno 3 bueno no está mal vamos a ver si nos sale súper rápido y podemos hacer algo empezamos con el teatro escandaloso con el cual escutamos uno y no me digas que es otra boros convocos lo vengo diciendo últimamente es que es todo el rato boros convocos necesitaríamos un remo al masivo lo antes posible así que vamos a escrutar sin ninguna duda hacer desaparecer yo creo que no creo que prefiero hacer ser proactivo quiero decir o sea es decir jugar mis movidas mis cosas turno 2 turno 3 y buscar ese remo al masivo creo que un hacer desaparecer no va a ser suficientemente bueno contra una boros de convocar que ya veis que es que para qué querría este conter si él ya tiene en mesa cinco criaturas y espérate que no convoque el caballero errante de ellos ahora que ya sí que nos vamos al bater pues no vale bien estoy contento porque no nos ha jugado de segundo turno un caballero errante de ellos esa así está así está estándar actualmente no con esos mazos tan agresivos lo malo tenemos una painland que es la que nos va a dar este mana azul rojo este turno para poder jugar el cosechador y bueno si vamos jugando bicho 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 bloqueando aguantando por cierto doble destripador visceral bueno ya sabéis como antes no como en la partida anterior en cuanto robes la explosión inoportuna te descartas los dos destripadores matas todo lo que hay en mesa y listo y a ver si con el trazador encontramos esa carta no tiene una cantidad de criaturas deberías debería atacar o sea tienen tantísimas criaturas en mesa que perder una no le debería importar demasiado y qué creéis se va a rendir yo creo que se va a rendir cuando vea esta carta tenemos que hacerla vale o sea lo que no puedo hacer es permitir que el rival el siguiente turno juega un reclutador de modana y me pegue de 20 y perdamos la partida así que posiblemente se rinda no vale descarta una tierra que tenía en mano roba carta matamos todo a estos son vampiros no se mueren los vampiros cierto no voy a atacar nuestro objetivo nuestro plan es seguir vivos entonces ya ganaremos cuando pongamos al rival se rinde igualmente porque ya no tenía más opciones vamos a uno con una partida más venga va juguemos una última partida a ver si no nos toca contra otro boros combo que ya sería surrealista la mano inicial me gusta bastante podemos hacer cosas con ella vamos a salir con maná azul girado de primer turno que lo necesitamos vamos a hacer vamos a hacer que sea azul negro por si robásemos el cosechador de 10 mor de sangre que me pediría negro y rojo y así lo podríamos jugar incluso de segundo turno si nos lo robásemos vale aquí la buena noticia es que ya sabemos a qué nos enfrentamos nos estamos enfrentando a un mazo de veneno y ha salido con la putredotisa de primer turno pinta muy mal la cosa para nosotros ya tenemos el primer contador de veneno y a partir de aquí los contadores de veneno suben muy rápido no valen tierra de turno que hacer jugamos el tasador de cadáveres así de cara simplemente para bloquearlo voy a tener que jugar simplemente como bloqueador sin más para que no nos meta más contadores simplemente atacando no a ver parecía que el rival iba a jugar alguna cosa estaba yo todo preocupado no sé estas fundas son súper guapas de los mejores fundas del juego no nos lo sube la mano y encima prolifera vale era una cosa que sabía que podía pasar creo que era mejor jugarlo a quedarnos enderezados para el counter pero este punto hay que hay que jugarlo bien cuando llegue el momento le podemos intentar matar la putredotisa venerada con el empujar tirar que ahora mismo no lo necesitamos demasiado el problema igualmente esto también tiene tóxico y daña dos veces o sea es casi peor vamos a volver a jugar bloqueador sin más a ver si tenemos alguna opción no hay nada que podamos exiliar con el tasador en ninguno de los dos cementerios y pinta muy mal la cosa el plan sería intentar bloquear la putredotisa me vas a subir la mano otra vez también lleva esperanza en extinción no solamente la trampa de suero vale necesitaríamos un milagro vale pero primero necesitaríamos top de quedarnos un remo al masivo para matar sus dos criaturas no aquí subimos ya a 6 contadores de menos estamos ya casi casi en el hoyo o sea casi cualquier cosa que juegue sobre sus propias criaturas va a ser suficiente oye no ha hecho el núcleo de la semilla sobre el duelista filo mandíbula no es que sea muy importante que me quite más vidas pero es otra forma de ganar la partida podría haberlo hecho supongo que el mana lo va a usar para otra cosa y por eso no ha querido utilizar las los núcleos vale mana blanco van en color o a ver ojo que si no stop de que hemos un remo al masivo ahora llevamos 6 llevamos 4 explosión inoportuna y llevamos también 2 venganza de los vampiros a la probabilidad es relativamente alta vale vamos a intentarlo una vez más voy a jugar tierra antes de jugar el tasador de cadáveres para quedarnos con mana disponible para para el contra oye por cierto el rival ha sacado mana y luego no lo ha usado para nada no sé muy bien qué es lo que ha pasado ahí bueno tenemos un contra hechizo lo que no tenemos es ninguna forma de ganar esta partida pero bueno que vamos a hacer si le da más 2 más 1 al duelista nos mata al tasador de cadáveres con el dañar primero en cualquier caso creo que lo primero que habría que hacer es bloquear a la putredotisa o sea el siguiente turno nos vamos a 8 contadores de veneno casi seguro vamos a ver ha sido un poquito raro esto vale la esperanza en extinción sobre todo que no suelen jugarla venga va que piensas o sea ha estado antes tres minutos dándole vueltas a sus tierras ha sacado mana y luego no lo ha usado y ahora vuelve a estar aquí parando la prioridad como para querer hacer cosas podríamos haberle matado con el empujar la putredotisa venerada pero es que creo que no es el camino para ganar esta partida creo que el camino para ganar esta partida sería un remueval masivo que matase a la putredotisa y a la duelista filomandíbula porque hacerle objetivo me pone contadores de veneno no creo que ese sea el camino o sea hemos tenido un par de veces la opción pero da igual porque se quedaba la duelista en mesa y también pone dos contadores de veneno por sí misma con su propio ataque no así que por eso no no lo he visto yo nada claro no venga va rapidito de maneras podríamos bloquear aquí a la duelista con su dañar dos veces que nos matase el tasador y el siguiente turno jugar otro tasador no me lo puedo creer vale tercer vamos a decirle que pague dos más al menos que no jueguen más cosas a continuación nos pone dos contadores más de veneno nos quedaríamos ya con ocho contadores de veneno con lo cual estamos prácticamente muertos nueve porque prolifera acaba de contrarrestar no es una cosa que no hacía literalmente nada bueno si nos ponía un contador más de veneno y nueve y diez y ya está no bien jugado pues nada que ahora vamos a hacer partida perdida vamos a jugar una partida más que no me quedo yo satisfecho con esta partida bueno ahora sí última partida sí o sí pase lo que pase de acuerdo tenemos los tres colores que necesitamos tenemos cartas variadas que hacen un poquito de todo no hay nada del combo en mano pero como ya os he comentado este mazo es una especie de grixis de control y aquí tenemos control y lo que necesitamos digo para empezar la partida así que nada comenzamos con esta tierra girada ya empezamos a escrutar tiramos al cementerio esto luego al final es un mazo que necesita las tierras la voy a dejar en el top vale porque es un mazo que necesita llegar como mínimo a cuatro o cinco tierras para poder jugar sus hechizos uy y mono red agro está la cosa agresiva hoy todo bichos todo mazos rápidos que nos ponen presión y vamos a jugar un bloqueador con el cual voy a bloquear sí o sí prácticamente sí o sí y luego con la venganza de los vampiros pues posiblemente podamos barrer un poquito la mesa o ganar un poquito de tiempo esto hace tener vida de tres por cierto una de las opciones que tampoco hay que menospreciar y como os digo yo voy a bloquear sí o sí tenga lo que tenga el rival porque tenga lo que tenga seguramente la venganza de los vampiros que podríamos hay una posibilidad en la cual esto se sube a tres de resistencia y lo podríamos matar con la ficha de sangre así que no voy a bloquear porque si juega la 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 furia monstruosa se va a tres de resistencia no lo mataríamos con la venganza los vampiros pero sí si hacemos lo que vamos a hacer a continuación no también la expresión inoportuna nos podría valer pero llegaría un turno tarde yo creo que no merece la pena esperar un turno más verdad así que vamos a hacer la venganza de los vampiros matamos las dos criaturas y cosecharimos de sangre sobre su lanzabero del monasterio es lo que hay no es el mejor turno de la historia pero ya hemos bajado a 13 vidas con sus dos primeros turnos y quería ya quitarme de en medio este problema no sabía que podía pasar eso y por eso no hemos bloqueado el siguiente turno seguramente no no vamos a poder jugar la explosión inoportuna pero sí que tenemos el amor de todos los maestros para que hacer de una vida de tres para cinco puntos de una criatura o planes volcar objetivo vale no me esperaba eso es un ataque de tres nos bajaríamos a nueve pues no sé si ganar tres vidas directamente con la explosión inoportuna matamos todo lo que hay en mesa el siguiente turno voy a ganar tres vidas llamadme loco pero creo que van a ser claves para no perder esta partida esas esas contas vidas que acabamos de ganar ahí para entonces ahora robo dos descartos dos matamos todas sus criaturas con nuestras once de vida me descarto un destripador bistral y una tierra girada y todavía podemos descartar robar con la ficha de sangre en busca en busca de algo más para el siguiente turno a la vez lo único que necesitamos es robarnos un reanimador con que robemos un reanimador ya tendríamos un poquito la partida medio hecha no vale seguramente está aquí con la fundición de misa tenemos solamente cinco tierras en mesa efectivamente activa la fundición de mira podría no haberme descartado el destripador y haberme dejado en mano nos descartamos tierra igualmente pues ya estaría vale otro destripador necesitamos encontrar una tierra es lo único que necesitamos así que vamos a hacerlo me descarto el segundo destripador visceral robamos tierra por favor robamos tierra así que el siguiente turno representamos daño de tal con el empujar tirar sobre el doble destripador visceral una de las cosas que más sorprende este mazo como habéis visto en estas partidas es que es relativamente fácil aguantar hasta tener seis de mana porque eso va a ser el sexto turno más o menos y tener dos destripadores en el cementerio y un empujar tirar en mano es muy sencillo porque porque el mazo tiene mucho auto de que o tienes las cuatro abre cerraduras tienes los hacerse de oro tienes la explosión inoportuna es decir profundizas mucho en el mazo y tienes con las fichas de sangre también muchas formas de descartar de esas cartas no decir si os fijáis la mayoría de las partidas nos hemos ido a 30 cartas en el mazo casi casi nada más empezar no vale simplemente tenemos que bloquear nos cada noche de vida vale ya sabemos que hemos ganado la partida porque aquí nos pega de 4 bajamos a 4 de vida pero ya no le queda más mana así que simplemente hay que hacer el empujar tirar bueno el tirar para ser más exactos y ganar la partida con nuestro doble destripador visceral como en todas las partidas que hemos conseguido ganar pues hemos hecho este doble destripador visceral pegando de 20 no 6 y 6 12 y luego al morirse pues se disparan sus habilidades cuatro veces dos por cada una de las dos criaturas un mazo súper molón me gusta muchísimo este mazo me parece que es un muy muy buen mazo muy competitivo y que bueno como siempre os dejo abajo el vídeo en la descripción el listado completo para que les portéis en magic arena espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego y y y y y y y y y